Música Entramos a las últimas 7, 8 sesiones de entrenamiento que tenemos hasta el día jueves que partimos a la sede del campeonato y gracias a Dios todo bien, los jugadores, excepto el jugador Terán que todavía tiene alguna molestia, todos están al 100%, preparados físicamente, motivados y con el firme deseo de representar bien no solo al club, al departamento y representamos al país, entonces es una responsabilidad importante pero con la alegría que nos caracteriza los jugadores están motivados y el primer rival para nosotros que es el equipo de Pantavalón de Perú es importante analizarlo, estudiarlo, lo hemos hecho estos días estamos ahora haciendo el tema de estrategia y la parada de marca que vamos a hacer en ese partido del día 19 de mayo y esperemos que lo que planificamos salga todo bien, que podamos sumar y obviamente eso nos va a dar el camino a una clasificación Entiendo que ya se ganó experiencia a este nivel y hay que tomar en cuenta todos los detalles Sí, bueno, ellos ya han vivido el tema de la Copa Libertadores, saben de la jerarquía de los equipos que enfrentamos el equipo de Pantavalón es un gran equipo, técnicamente menos que los jugadores que tenemos, pero físicamente son importantes el tema de la marca, esa vía se ha calcado esta mañana que ellos tienen definida e identificado el momento en que van a presionar al rival y entonces, entonces situaciones nosotros las estamos estudiando para que no seamos sorprendidos ellos también deben analizar lo que tienen los rivales, de cómo podemos jugar, cómo podemos neutralizar algunas jugadas de estrategia especialmente que ellos trabajan, entonces creo que todo está planificado en realidad nosotros vamos a poner las ideas, vamos a definir el tema de la marca, vamos a definir los cuartetos pero los actores son los jugadores ¿Qué comentario sobre los otros rivales? Todos los rivales de Copa Libertadores tienen mucha jerarquía, el equipo de Pantavalón es un clásico equipo de Copa Libertadores el equipo de San Lorenzo lo hemos visto este último jugar el tema de la final en su país y ahora que está jugando su torneo el equipo de Barranquilleros los hemos visto jugar la final para clasificación a la Copa y algunos partidos que ellos están jugando en su torneo, entonces son equipos dinámicos, el equipo colombiano más fuerte el equipo peruano con una presencia física importante y el equipo argentino como todo un equipo colectivo que no utiliza mucho jugadores individuales, más al contrario la colectividad y la sociedad entre jugadores le hace fuerte entonces tenemos que nosotros tomar todas las precauciones, tenemos todavía tiempo para trabajar, para analizar y definir cómo vamos a enfrentar estos rivales y el objetivo como siempre es pasar a la siguiente fase ¿Claras nuevas en el equipo? Sí, sí, tenemos tres jugadores de selección boliviana, en el caso de Padilla, Guzmán y Terán tenemos que incorporar también un jugador pivot que ha jugado en la ciudad de La Paz colombiano Denis Gómez que es un jugador zurdo con potencia en la pegada y obviamente le falta un poco en la marca, eso tenemos que trabajar en los próximos días y después los jugadores que han sido base del título del año pasado, el caso de Choquetilla que tiene mucho deseo es una revancha para él porque el año pasado pese a que ha ido a la Copa Libertadores no ha podido participar por tema de lesión Grágeda que está en un gran nivel, Terrazas, el jugador Yucra, Andy Ledés Marrando que este año nos acompaña a la Copa Libertadores entonces creo que tenemos un equipo compacto, dinámico, con deseo de hacer bien las cosas y es donde tienen que demostrarlo ahora no es la oportunidad, una importante oportunidad que ellos tienen y obviamente estamos llevando jugadores más nacionales que extranjeros entonces tenemos que demostrar que tenemos buen futsal en nuestro país y que podamos darle alegría, obviamente va a ser importante